Hola, ¿qué tal? El tema es las ecuaciones de primer grado con una incógnita. Recordemos que una ecuación en álgebra es una igualdad, donde en este caso, como es de primer grado, estaremos buscando el valor de una incógnita. Otro dato importante también es de primer grado, porque en todos los casos, x se encuentra elevada a exponente 1. Bueno, este ejercicio que vamos a resolver, tenemos que tomar en cuenta la jerarquía de las operaciones, para lo cual los signos de agrupación se quitan desde adentro hacia afuera. Es decir, empezaremos por quitar este paréntesis, que se encuentra precedido por un signo negativo, el cual va a afectar a todo. Posteriormente, quitaremos el corchete, que también está afectado con un signo negativo, le va a cambiar el signo de igual manera. Y por último, la llave. De este lado de la ecuación, encontramos que el menos 2 también se encuentra a un lado de paréntesis, por lo cual va a multiplicar. Empecemos. Entonces, el negativo cambia signos a todo lo que se encuentra dentro del paréntesis. Los demás términos se bajan sin afectación. Y del otro lado, de la ecuación, multiplicamos por menos 2, atendiendo a las leyes de los signos. Menos 2 por x, menos 2 por más 7, menos 14, más 1, el cual se encontraba fuera del paréntesis. Procedemos ahora con este signo negativo, el cual afecta a todo lo que se encuentra dentro del corchete, hacia su derecha. Este sí va a cambiar el signo a todos los términos. Sí, sabemos que el signo no tiene nada porque es signo positivo, por lo tanto cambia a negativo. Bajamos menos x. Y los otros términos de la ecuación. Aquí podremos simplificar de una vez, menos 14 más 1. Por último, para terminar de eliminar signos de agrupación, este último signo negativo afecta a todo lo que se encuentra dentro de la llave. A continuación, simplificar términos semejantes de ambos lados de la ecuación. Si observamos, aquí tenemos 7x y una x son 8x, con otro menos 8x. Todo esto se cancela. Simplificando términos semejantes. Ponemos 3x más 5x, 8x. 7x más otra x también son 8x, pero con esta 8x se cancela. Esto es cero. Sabemos que ya no se pone la incógnita. Para finalmente encontrar el valor de la x, aplicaremos las propiedades de la igualdad. Dejando todas las incógnitas del lado izquierdo, para lo cual, menos 2x pasa acá, con signo contrario, por haber aplicado la propiedad aditiva. De la misma manera, el menos 6 pasa del otro lado del igual, es decir, a la derecha, también con signo cambiado, propiedad aditiva. Posteriormente, con términos semejantes, obtenemos la siguiente igualdad. La última propiedad que falta por aplicar es la propiedad divisora en ambos términos de la ecuación. Sí, recordemos que esta propiedad, así como la multiplicativa, no cambia signo, de tal forma que podamos tener una x positiva, que es lo que buscamos. Y finalmente, el resultado de la ecuación será menos 7 décimos, después de revisar los signos de negativo entre positivo. Gracias. Gracias.